No, 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 yo hasta perfecta estoy, así que, miren, esto es lo que estamos comiendo, estamos filmando acá, asado, vacío, padre, esto es para vos, y mirá donde estoy, eh. Estoy de todas las montañas. Sí, sí, por eso, acá vienen las montañas, y mirá esto, no, mi papá es fanático de esto. ¿Fanático de esto? Sí. ¿Fanático del entrenador, ya? Sí, del entrenador, sí. Sí, además, con el glaciar a la pool. Impresionante. Vacío, espectacular. Acá lo tenemos a Cacho, a Alfredo, los grandes asadores, Manuel, Pablito, y los dos muchachos colaboradores. Los Mozos y Damián. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Adiós. 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 Gracias.